¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a nuestro canal de Un Salto Australia. Hoy estoy aquí con Mariona, que es una de nuestras primeras estudiantes cuando abrimos la agencia. Así que nada, os traigo toda su historia. Ella lleva tres años en Australia, está trabajando de lo suyo. Y para los que queráis vivir una experiencia como la suya, os dejamos por aquí nuestro email, info.unsaltoaustralia.com y también en la cajita de información os dejamos el formulario de la web para que podáis echarlo en vistazo. Y nada, espero que os guste muchísimo este vídeo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mariona, soy de Barcelona y tengo 25 años. ¿Cuánto tiempo llevas en Australia? Llevo en Australia tres años ya, vine por seis meses e he ido extendiendo mi visado hasta ahora. ¿Por qué tomaste la decisión de venir a Australia? Pues porque no había tenido experiencia Erasmus, quería vivir fuera, empezar desde cero, en un lugar que no fuera fácil llamar a mis papis y decir, tengo un problema. Y aparte era un sitio en que el tiempo se parece mucho al de allí, muy soleado. Nada, quería algo diferente. ¿Te ha gustado lo que has encontrado? Muchísimo, muchísimo. Ha superado expectativas. Ha sido muy guay. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, soy videógrafa, fotógrafa, videoeditor, campo de audiovisual. ¿En qué ciudad vives y por qué la elegiste? Vivo en Brisbane. La elegí principalmente por el tiempo. También porque no era muy grande, tan grande como Sydney o Melbourne. También porque es de las ciudades menos costosas. Y también porque tenía una amiga aquí, entonces dije, bueno, va, si me habla también será por algo. Y lo es. Me encanta Brisbane y lo volvería a elegir. ¿En qué barrio vives y cuánto te cuesta? En Paddington pago sólo 135 a la semana, que es muy poquito. Pero bueno, tengo amigos que viven por esa zona y bueno, son entre 150, 170, que puedes encontrar una habitación sola para ti, en una buena casa y muy buen comunicado con la City. Comparto con dos australianas. Desde que llegué he estado con una de ellas, que es casi mi hermana. Me llevo súper bien con ella. Y la otra que hace nada que está aquí y también nos llegamos súper bien. Cuéntame un poco cuánto te sueles gastar aquí a la semana en Australia. Alojamiento es 135, comida 50, pero porque no voy a alobar a todo. Ahora que estoy bien económicamente, pues voy a delicatessen sometimes, pero puede ser menos, sobre todo si eres una persona. Transporte son 20, 10, pero tampoco lo pillo mucho, la verdad. O sea, ando bastante. Teléfono, 30 al mes. ¿Cuánto te sueles gastar en salir a la calle? Aquí las copas son caras, pero hay muchos happy hours. Yo que sé una buena hamburguesa, hay una buena birra por 20 dólares, si sabes dónde ir. Luego si vas de fiesta... Aquí me he acostumbrado a las birras, porque el cobata y el alcohol es tan caro que voy a birras. Y un cobata yo que sé que son 12 pavos, 15 pavos. Y una birra es menos, 8 dólares. Yo me lo imaginaba peor. Se puede vivir bien sin ganar muchísimo. O sea, mientras tengas trabajo, puedes vivir bien y también ahorrar. ¿Qué visado tienes? Tengo el visado de estudiante. He estudiado primero inglés durante 6 meses, que fue muy bien para ponerme al nivel de aquí. Después creo que se llama Digital Media Technologies, en IBS, ahora que he acabado. Hoy de hecho me han dado el certificado en Queensford College. Y muy bien, la verdad. Sí. Sí que se puede vivir porque pagan muy bien la hora y va acorde con los gastos que tienes aquí. O sea que sí que se puede ahorrar y aparte todos los viajes que he hecho ha sido con el dinero que tengo yo aquí a Australia y he ido haciendo. No me he transferido nada. Aquí puedes ahorrar y viajar y vivir. Genial. ¿Y qué tal tu nivel de inglés cuando llegaste a Australia con respecto a tu nivel ahora? Cuando llegué a Australia no era muy malo, la verdad. Lo único que, claro, te tienes que acostumbrar al acento de aquí, que es muy diferente. Yo creo que el acento australiano es como el acento andaluz en España. Entonces te tienes que acostumbrar un poco y el inglés fue bien. Entonces, nada, subí solo un level. Tengo que aprender más. O sea, yo creo que necesito un poquito más técnico, cosas más técnicas, sobre todo en el campo profesional. ¿Cuál es tu rincón favorito de Brisbane? Kangaroo Point Cliffs. Porque de allí se ve todo el skyline de la city y mola muchísimo. Y ver el sunset desde allí es lo que más me gusta hacer en Brisbane. ¿En qué te hemos ayudado en un salto australiano? Pues vosotros me ayudasteis un montón cuando llegué porque me vinisteis a buscar al aeropuerto. Después también me llevasteis hasta el hostel. Y bueno, el soporte que hay al principio de ir a enseñarme un poco la city. Sobre todo también lo del teléfono, la tarjeta, lo del banco. O sea, fue como la introducción a Brisbane y Australia y tener el kit completo de supervivencia. Fue una gran ayuda, la verdad. ¿Cuál fue tu primer trabajo en Australia? Fue de camarera en un restaurante vietnamita que yo era la única que no era vietnamita. Fue muy gracioso. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí trabajando? Menos de un año. Luego estuve en otro restaurante y luego en un café. Y en el café fui la manager, la boss. La verdad es que yo no tenía nada de experiencia de hospitality. Me lo enseñaron todo aquí. Y de no tener nada de experiencia a pasar a ser la manager es algo que solo pasa en Australia. Que dan oportunidades a la gente joven y a la gente que tiene ganas de aprender y de hacer algo. En el vietnamita cobraba muy mal, pero de manager cobraba unos 24 la hora. Lo cual no es mucho por ser manager, pero a mí me iba bien porque era un café pequeñito. Y tampoco, no me ponían mucha presión, entonces no me presionaba mucho, así que easy. Pues empecé en plan, primero casual y luego cuando empecé el curso de social media, fue cuando nos dijeron que había internships y tal. Me fui a una entrevista, que yo no tenía ni puta idea de social media, pero dije, bueno, vamos a probar, a ver qué tal. Y nada, no tenían nada de marketing, no tenían marketing department. Y entonces les dije, oye mira, yo no sé mucho, pero tú no tienes nada. O sea, no tienes ni content creator, ni social media, o sea, no tienes nada. Aquí estoy yo. Les dije que les podía crear vídeos, fotos, graphic design, lo que hiciera falta. Y que también ponerlo por social media y tal. Y entonces me dieron trabajo, que no era full time, era part time, porque claro, era estudiante. Pero lo suficiente como para dejar el café. Que yo estaba muy feliz allí, pero ya como que me cansaba. Hospitality me apetecía hacer algo de lo mío ya. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu experiencia en Australia? Lo mejor, hay demasiadas cosas para escoger una, la verdad, porque ha sido increíble empezar una vida desde cero. Conocer gente de todos lados. Trabajar de cosas que no tenía ni idea. Encontrar trabajo de lo mío. O sea, la experiencia en sí ha sido brutal. No te podría decir una cosa. Es que, no sé, ha sido un cambio y una experiencia, tanto profesional como personal, brutal. Entonces, no te sabría decir. Y las cosas malas, no sé, que están muy lejos. Eso es lo único malo, que echo de menos a mi familia, a mis amigos. Pero en sí de Australia, las arañas. Eso es todo, la verdad. Porque no hay nada horrible. Bueno, cuéntame lo que me contaste el otro día. ¿Qué te acabas de pasar? Nada, había un concurso para tener un internship en Sydney, en la empresa Rhodes. Que, bueno, la gente que esté en el mundillo, pues, sabrá que es la marca de micrófonos. Una de las más populares del mundo. Entonces, era un concurso de que tenías que enviar un vídeo de tres minutos. Explicando, pues, un poco por qué tenías que ser elegido. Y enseñando un poco tu trabajo. Entonces, yo lo envié, así por probar suerte, a ver qué tal. Pero era un concurso worldwide, o sea, de todo el mundo. Y yo tampoco, a ver, no sé, sé lo que sé. Pero tampoco me considero aquí, yo qué sé, un Sam Calder o algo así. Entonces, nada, pues me tocó. Y el año que viene me voy a ir con un training visa a Sydney. A hacer un internship con Rhodes. Creando contenido para esta empresa. Pero no solo creando, sino también aprendiendo con ellos, de profesionales. Sobre todo. Sobre microfonía, sobre iluminación. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Aún no me lo creo. ¿Has viajado por Australia? Sí, he viajado por el norte. Por Cairns, Sweet Sundays, Great Barrier Reef. Y después, por abajo, no mucho, la verdad. Por Melbourne, la Great Ocean Road. Y ya está. Me encantaría ir a Tasmania. Aún no ir a Sydney. Con los tres años que llevo aquí, aún no ir a Sydney. Mátame. Pero sí que he viajado mucho por aquí, por alrededor. En Brisbane, lo bueno que tiene, aunque no tenga playa, lo bueno que tiene es que tiene un montón. De National Park, tiene Sunshine Coast, Go Coast. Entonces, hay mucho que ver con, nada, en dos horas de coche, estás en un waterfall de la hostia o en la playa más grande que has visto en tu vida. ¿Qué te parecen los paisajes de Australia? Brutal. A ver, el mar Mediterráneo me gustaba mucho, porque no hay tantas olas como aquí. Aquí me ahogo, pero es brutal. Entonces, después de tres años aquí, ¿repetirías la experiencia? Mil y una veces sí. O sea, ha sido brutal. No me lo esperaba para nada. Me ha encantado. ¿Qué le dirías a un amigo que se quisiera venir, pero que tuviera miedo o no se ha atrevido a hacerlo? Que no hay nada de lo que preocuparse, que todo fluye aquí. O sea, no te estreses con tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que preparar. No te estreses porque aquí todo fluye, déjate llevar. Let it flow, mate. Mariona, pues muchísimas gracias por haber hecho esta entrevista. Esperamos que te vayas súper bien en Sydney. Gracias. Y muchas gracias de nuevo por haber confiado en nosotros para dar tu salto. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por hacerme la introducción, a ti por ser tan maja. Y espero verte en Sydney y que vengas a ver. Adiós. Chao. Venga tío, un minuto sin trenes. Un minuto, no pido más. Es que es Roba Station. Ya, somos muy inteligentes.